¿Qué pasa Ayo? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora está la muestra del funcionamiento del Multitap para el Playstation 2 Vamos a checar algunos juegos que son compatibles con este accesorio Y bueno, aquí está la pantalla de inicio del Playstation 2 Voy a bajarle un poquito para no tener problemas de derechos de autor quizás del juego Y bueno, aquí tengo ya el Playstation 2 ya conectado con su Multitap En algunos juegos el Multitap es necesario conectarse en el conector 1 En algunos casos hay juegos que son necesarios conectarlos en el conector 2 Algunos no son todos, pero la mayoría se conectan en el primer puerto o conector como le quieran llamar Y aquí tengo ya conectados todos los controles Tengo conectado el A, B, C y D Y pues como ven, este se conecta directamente al conector 2 Seleccionense de que esté bien conectado para que no tengan problemas quizás de que les falle Y pues bueno, ahí ya tenemos Aquí ya tengo ya los 4 controles Los 4 controles ya conectados Para checar a ver como funciona Y vamos a checar con el juego de este que es el de Crash Nitro Kart Para el Playstation 2 Un juego que está divertido A mí en lo personal me gusta todo este tipo de juegos Basados obviamente en el de Mario Kart Que ya fue todo un éxito en muchos casos Pero un juego clásico E incluso pues ya ha pasado ya la historia Y pues todos, la mayoría de los tipos de este tipo de carros Entonces de juegos ya son muy populares Bueno, vamos a empezar El control principal va a ser el control que está conectado en el conector A del multita Vamos a presionar Star o X para empezar el juego Desafortunadamente no tengo a nadie que me ayude Por ahorita pues mi hija está haciendo la tarea virtualmente Entonces pues ahorita no puede Voy a tenerlo que hacer yo solo Bueno, ahí vamos a ver No tengo ahorita la tarjeta La tarjeta la tengo ocupada Pues tengo varios juegos ahí almacenados Entonces los ocupo pasar al disco duro Para poder usar Reusar la tarjeta de memoria Vamos a Bueno, como ven aquí dice aventuras Jugador Un solo jugador Multijugador Mejores tiempos, opciones y extra Se va uno a Multijugador Multiplayer Y bueno, hay dos tipos de De juegos Que es el de El modo de carrera Y el modo de batalla Vamos a ponerle de carrera Ahí dice una sola carrera O por torneo de copa Vamos a ponerle carrera Dice que si puedes usar las armas Y pues aún ahí te da de Opciones de De como Normal O no Bueno Vamos a A ponerle ok Tres lapsos Y pues bueno Ahí aparece Es de pantalla dividida este juego Porque hay juegos que son de una sola pantalla En el caso de los juegos de carrera Siempre van a ser de pantalla dividida Y bueno Voy a escoger el primero Crash Voy con el segundo Segundo control Voy a escoger El Doctor Neo No pero Vamos a Atrás Todavía no Quiero empezar Entonces El otro control El tercero es Vamos a escoger El de De Coco Bandicoot Y el otro control Vamos a escoger El de Este De Teeny Tiger Bueno ahí El último control Que escoge Es el que dice Que empieza la carrera A ver Permítame No es el El principal Es el Bueno ahí está Empezar la carrera Bueno Ahí está Y bueno Bueno pues ya la decisión De poderle poner Una tarjeta de memoria Tiene la opción De ponerse Hasta cuatro tarjetas Una por cada jugador En el caso De conectar La tarjeta de memoria Es para Comparar Las puntuaciones En este caso Puedes guardar Quizá La repetición Quizás La partida O quizás La puntuación Esto lo queda Y pues bueno Ahí está El empiezo Bueno Desafortunadamente El primero Era el doctor Bueno ahí está El crash Entonces Aquí está Y bueno Como ven Pues ya Funciona bien O sea lo que sea Voy a echarme De reversa Para que vean Los otros jugadores Cada jugador Pues tiene Las habilidades De pasar Las famosas Cajas sorpresa Estas Que te da Pues las armas Ya dependiendo Pues ya Depende Ya para Usar Las armas Es apretarle El círculo Para disparar Las armas Cuando Cuando Estén Cercas Tus oponentes Y pues bueno Cada Cada jugador Puede Como me había Estaba Usando De Coco Banticot En la parte En medio Se le ven En la pantalla De video Y se ve Como Quien es El que Está ganando Cada 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 cuadro Tiene Su En que Lugar Está Entonces Pues es un juego Muy divertido A mi en lo personal Esta Esta parte Es donde Van las Las caritas Van avanzando Quien va primero Entonces Es un juego Que En realidad Me gusto El Torneo De De batalla Es como Si Pues cada vez Que Que le pegas O que sacas De la pista A A los carritos Pues vas ganando Y hasta Hasta el último Pues es cuando Perdón Cuando te dan Este Pues la puntuación Ya pues vamos a escoger El control principal Vamos a salirnos Y Pues bueno Como Me preguntaban En otros Videos Que si la mayoría De los juegos Son Multijugador Con el Multitab Pues son Juegos Que Ocupa Uno Checar En la parte De atrás En la parte De atrás Si le ven En esta parte Dice Siempre Multitab Y luego Dice Para cuatro Jugadores Puede ser De uno A cuatro O hay juegos Que hay De uno Hasta seis Jugadores O hasta ocho En el caso De De que Jueguen Hasta ocho Jugadores Pues cada Control Puede darse A otro Jugador ¿Verdad? Por ejemplo Inicia Turnando Es decir Que puedes Almacenar Dos Dos Este Dos Personajes Si No recuerdo Cual juego Es Pero Pero si Es uno De esos Que Que puede Hasta ocho Jugadores En el Este De Batalla Es Batalla Límite El Último Carro Para El Último Carro Manejando Tomar El Cristal Capturar La Bandera Y Robar El Baken Bueno Este No Recordaba Pero Igualmente Puedes Escoger Mapas Tiene Bastantes Mapas No recuerdo Cuantos son Pero son Alrededor De Diez Mapas Entonces Vamos Este Igualmente Escoges Todos Los Jugadores Y Ya Empiezas El Último Jugador Que Escoja Es El Que Tiene Que Apretar Star Y Luego La X Para Empezar La Carrera Se Me Hizo Bien En La Forma De Usar Este El Multitap En El Playstation 2 A Muchas Personas No Les Gusto Pero En Lo Personal A Mi Me Me Fascino Lo Lo Usé Un Tiempo Lo Usé Un Tiempo A Vezes Llegaron Amigos Aquí A La Casa De Visita Y Pues A Vezes Jugamos Y Como Vean Pues Bueno Ahí Este De De Batalla Tienes Que Este Tomar Las Aquellas Cajitas Y Bueno Ahí Esta Bueno Tomas El Este De Poder La Caja Sorpresa Que Le Trabaja Bien Después Voy A Estar Haciendo Un Video Del Multitab El Segundo Modelo Que Es Para El Playstation 2 Delgado Que Muchas Personas Me Han Preguntado Oye Si Funciona Así Y Funciona Lo Otro Voy A Hacer Una Comparativa Y Aparte Ves Un Video Del Como No No Ensambla El Los Multitabs En Los Diferentes Modelos De Playstation Lopes Y Bueno Solamente Para Mostrarles Este Video Esta Muestra El Funcionamiento Del Multitab Que Voy A Estar Haciendo Algunas Partes Para Mostrarles En Los Juegos Cuales Son Hay Distintos Juegos Como Les Digo De Pantalla Dividida Como Este De Una Sola Pantalla Y Aparte Hay Otras Otro Tipo De De Juegos Que Requieren De Pantalla Dividida Es decir Dos De Cada Dos De Cada Lado Y Pues Bueno Espero Que Les Haga Gostado Este Video Y Dejen En Los Comentarios Que Opinan Acerca De Este Accesorio Para Playstation 2 Y Nos Estaremos Viendo Hasta El Siguiente Video Hasta Luego Gracias Siguiente 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 Siguiente